La Comisión de Seguridad en el Transporte de Canadá, TSB, afirmó que realizará una investigación, exhaustiva y objetiva, en el caso del accidente aéreo en México, el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. En declaraciones a Notimex, la vocera de la dependencia, Roxanne Daoust, confirmó que los investigadores canadienses acreditados a la TSB ya están en México para recabar las pruebas necesarias. canadienses son para guiar. A la autoridad detalló que las funciones de los representantes canadienses acreditados son apoyar y guiar a la autoridad de investigación extranjera para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y objetiva. Los investigadores canadienses proporcionarán la información de seguridad necesaria a las entidades canadienses responsables de tomar acción de seguridad para mitigar las deficiencias de seguridad descubiertas por la investigación. Agregó, Daoust aclaró que no podía compartir mayor información debido a que, sería inapropiado que los representantes de un gobierno compartan información sobre un accidente ocurrido en otro país. EU y Canadá participan en indagación investigadores de seguridad en el transporte de Canadá y Estados Unidos participan en las indagaciones correspondientes para determinar las causas del accidente del helicóptero que se desplomó. A diez minutos de haber despegado, Marta Erika Alonso asumió como gobernadora del estado de Puebla el pasado 14 de diciembre y diez días después, falleció al desplomarse el helicóptero en el que viajaba en el accidente aéreo también fallecieron su esposo, el senador y exgobernador del Puebla, Rafael Moreno Valle, el piloto Roberto Cope Obregón, el copiloto Marco Antonio Zalavera Romero, y el asistente del legislador Héctor Baltazar Mendoza. Gracias por ver el video.